Una organización caritativa católica dedicó un evento en Venecia a Asia Bibi, la mujer cristiana pakistaní absuelta después de ocho años de vivir con el riesgo de ser sentenciada a muerte por cargos de blasfemia. La dedicatoria fue para crear conciencia sobre lo difícil que es la situación de la persecución de los cristianos en el mundo. Esto está dedicado a Asia Bibi, que representa la persecución cristiana, pero también a todas aquellas mujeres en el mundo que sufren la violencia más atroz debido a su fe. El alboroto que rodea a Asia Bibi, quien permanece en un lugar secreto por su protección, ha llamado la atención sobre la situación de los cristianos en Pakistán. La organización católica, Ayuda a la Iglesia Necesitada, inició un evento denominado Red Venice, en el que el 20 de noviembre se verán varios monumentos icónicos de la famosa ciudad de la Laguna iluminados en rojo, que simbolizan la sangre de los cristianos perseguidos en todo el mundo. El 20 de noviembre vamos a iluminar en rojo varios monumentos icónicos en Venecia, y el rojo es el símbolo de la sangre de los mártires cristianos que sufren las persecuciones de hoy. El caso de Asia Bibi se ha convertido en un campo de minas político para el primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Él está tratando de aplacar a los extremistas musulmanes que han amenazado con derrocar su gobierno, mientras trataba de mantener a Bibi a salvo de una pandilla de linchamientos y buscaba una manera de permitir que saliera de Pakistán sin llevar a los manifestantes a las calles. Ella es una ciudadana libre, depende de ella ir donde quiera, no hay objeción. Como ciudadana puede ir después de obtener la visa a cualquier lugar que quiera, no es un problema. Ha habido fuertes críticas a la ley de blasfemia en todo el mundo, que sigue siendo popular en Pakistán y que demanda la pena de muerte por insultar al Islam, pero también se ha utilizado como una forma de ajustar cuentas y presionar a las minorías. En Pakistán, lo peor es que sufrimos en silencio, como Asia Bibi sufrió en silencio durante ocho o nueve años. Sé que ninguno de nosotros ha escuchado su voz. Bibi ha estado con su familia bajo una fuerte seguridad luego de ser trasladada a la capital pakistaní durante la noche desde su centro de detención en el sur de Punjab, lo que provocó una expectativa de una inminente salida del país. Su esposo, Asig Masi, aseguró que pese a amar su país, tendría que tomar la dura decisión de salir de Pakistán. Recibo constantemente llamadas en mi teléfono móvil desde números que no reconozco, pero no les respondo porque temo que sean de alguien que llame para amenazarme a mí y a mi familia. Nací en Pakistán, crecí en Pakistán, amo Pakistán, pero no puedo vivir aquí en Pakistán, porque ustedes son muy conscientes de las amenazas a las que nos enfrentamos. A Bibi se le ofreció asilo en el Parlamento Europeo, que defendió su caso después de que fue condenada en el 2010. E Italia dijo que estaba trabajando para ayudar a reubicar a Bibi y a su familia. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. A Bibi se le ofreció a Bibi y a su familia.